Su casa realmente va a estar sencillamente fácil, como lo dice nuestra empresa Casa Fácil. Tenemos el financiamiento 100% de nuestras casas, nos quedan 5 casas disponibles en San José de Aguasarcas. Comuníquese ya, totalmente terminadas, totalmente con finos acabados, con ya de mano para estrenar. Usted no tiene que preocuparse por trámites ni nada por el estilo, sino contáctenos inmediatamente al 70-76-6600, le ayudamos con el trámite. 135 mil colones mensuales, usted únicamente cancela esto y va a tener su casa en San José de Aguasarcas con dos dormitorios. Contáctenos ya al 70-76-6600, somos Casa Fácil, un modo de vida y realmente le damos la opción para que estrene Casa este 2015.